¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero reseñar brevemente el libro Arras de Suelo, Historia Social de la República durante la Guerra Civil del historiador estadounidense Michael Seidman Michael Seidman ha sido profesor de Historia en la Universidad de Carolina del Norte y además de los temas de la historia de la Guerra Civil Española también se ha dedicado a estudiar las comunidades y civilizaciones previas a la llegada de los españoles en Mesoamérica y en Ariadamérica nos da también una mirada distinta de alguien que desde otra parte del mundo y con testimonios, documentos y trabajos bibliográficos previos se centra en una interpretación de las personas de a pie o el enfoque popular de la Guerra Civil sino de quienes estuvieron luchando no necesariamente con una carga o una ideología política Seidman considera que la Guerra Civil en el punto de vista republicano no tuvo un final feliz, es decir, no prevaleció su idea por la desunión y por la individualización con la que se conducían tanto dirigentes, soldados o civiles que eran reclutados por el bando republicano En algún momento, hacia 1934, los republicanos se habían cercado a los federales en el área de Madrid y lograron apoderarse de ciertos espacios de la capital española pero nunca pudieron controlarla del todo Incluso hay canciones de la Guerra Civil o Coplas que hablan de lo importante que era cruzar el Manzanares para llegar a la zona más económicamente rica y donde se concentraba el poder ejecutivo representado por Francisco Franco y la gente que lo acompañaba Sin el respaldo de la clase alta, dice en la página 41 y de gran parte de la clase trabajadora organizada el nacionalismo radical catalán de los años 30 fue terreno abonado para el surgimiento de la pequeña burguesía Nunca se pudo acabar con esa aspiración burguesa o de subir a la clase alta que existía en ciertas comunidades Cataluña, siendo baluarte de la facción contraria al franquismo y al federalismo tenía entre sus filas gente que aspiraba a tener ese mismo poder contra el que estaba luchando Ese nacionalismo ofreció una atractiva independencia política dice en la página 42 y cultural frente a un estado español burocrático y abiertamente centralizado Cuando las personas se daban cuenta que quienes los reclutaban eran los que realmente obtenían ganancias económicas y avanzaban en favores y en poder político Pagaban muy poco los republicanos en comparación con lo que pagaban los federales Habría que entender que los registros siempre van a tener una interpretación de lo que es oficial y de lo que es contado por los protagonistas También se da el caso de que atacaron a los integrantes de la iglesia y fueron asesinados varios sacerdotes provocando incendios en las iglesias En el lado federal algo que les ayudó fue los burkas o el ejército marroquí que apoyó a Franco fue la fuente más importante de soldados dice en la página 73 aguerridos y de confianza durante los últimos años de la guerra los nacionales reclutaron casi tantas tropas moras como habían servido ya en la península entendiendo por moro como se le llamaba a la gente de origen marroquí o árabe En Andalucía también se dio que una carnicería de nacionales y también de Extremadura decapitando el movimiento de los trabajadores sembrando el terror entre los simpatizantes supervivientes mientras algunos de ellos se echaban al monte y urdían ataques contra los franquistas otros eligieron desertar o rendirse sin oponer resistencia esto fue lo que dio al traste con el republicanismo la gente que desertaba porque no veían que hubiera progreso no se lograba tomar la capital y lo mencionaba anteriormente los pagos no siempre llegaban a tiempo a veces los hacían en especie y los líderes se quedaban con la mayor parte de los botines o del capital que lograban capturar que se cambiaban incluso de bando del republicano al federal o del federal al republicano con este criterio donde hubiera menos peligro también una de las cuestiones que se menciona aquí es que los franquistas acudieron con el ejército alemán y el ejército ruso para que formaran mejor militarmente a sus soldados y la guerra civil que debería haber sido una guerra de guerrillas en realidad fue una guerra parcial en la que no todas las personas conocían de qué se trataba la lucha y los canales de comunicación eran muy escasos y como conclusión la participación de las mujeres en Granada por ejemplo esto lo encontramos en la página 262 las mujeres sustituyeron a los hombres en los campos aunque seguía existiendo una división sexual del trabajo que era opresiva y hacía que las mujeres no mostraran un gran entusiasmo por ocupar el lugar de los varones que eran movilizados son los que van a la lucha armada en la ciudad las mujeres sustituyeron a los asalariados que se habían marchado al ejército pero no heredaron el respeto guardado a sus predecesores varones cuando había una mujer conductora en tranvías y trolebuces los hombres soldados se negaban a pagar sus billetes o trataban a las conductoras e inspectoras con descortesía nos da un punto de vista Seidman de que las cosas no estaban bien organizadas en Cataluña había mucha renuencia a hacer un frente común en Andalucía que les quedaba muy lejos de la información en Extremadura hubo batallas que causaron muchas bajas y por otra parte nunca se logró una conjunción con las facciones más radicales de ese momento en España en Galicia Aragón Cataluña y el País Vasco quizás si se hubieran unido por causas comunes aunque después se volvieran a separar les hubiera resultado mejor acabar con el franquismo además de que la facción republicana politizada entendía que lo mejor era el socialismo y había otra parte que no quería eso sino que simplemente no hubiera fascismo que era lo que representaba Francisco Franco y su ejército el libro es Arras de suelo historia social de la república durante la guerra civil de Michael Seidman editorial Alianza en el año 2003 muchas gracias y hasta pronto que nos vemos en el año 2003